Tenemos en línea a uno de los protagonistas del debate de ayer que midió muy bien. Esto quiere decir que la gente está interesada en escuchar las propuestas, el debate, a ver cómo podemos llegar a salir de esta situación. Sin lugar a dudas era esperable que Florencio Randazzo fuera el más tranquilo, el más tranquilo a la hora de hablar y manejar la situación porque sin lugar a dudas es el que más experiencia tiene. Hola Florencio, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Florencio, ¿estás ahí? No sé por qué, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí, ahí está, ahora sí, ahí te escucho. Ahí está, ahora sí te escucho, sí. Bueno, ¿tu balance de lo que viviste ayer? Te vi tranquilo. Me parece que se podría... Esto está claro, ¿no? Sí, me parece que se podría haber aprovechado mucho mejor, ¿no? Sí. Me parece que se discute en Argentina demasiado del pasado y de cosas que no son parte de la agenda, la sociedad. O sea, vos imagínate que teníamos, por ejemplo, el tema de la inflación, discutir cómo salimos de los planes sociales. Totalmente. Discutir lo que paga hoy en Argentina en materia de interés a los bancos por las delicas. Habría temas sumamente... La dolarización, se habló poco, ¿viste? Poco. Claro, exactamente. Vos imaginate que, bueno, el gobierno de Alberto Fernández lleva una inflación de casi 500%, 481%. Y cuando uno mira los países de la región, por ejemplo, en Paraguay, para la entidad y media, y los oyentes tomen noción de lo que estamos hablando, dieron la inflación anual que Argentina tiene semanal, la economía además tiene semanal, para entender el desaguisado que están haciendo. Ahora, vos decís, bueno, es solamente la negociación, no hay propuestas para resolverla. Está claro que el gobierno hace todo lo contrario a lo que hay que hacer, porque, te digo, Gustavo, la economía es como una democracia representativa. Nosotros vivimos una democracia representativa que tiene leyes que hay que respetar, ¿sí? Y la economía también de mercado tiene leyes que hay que respetar. Aún, aunque no nos guste, porque no somos nosotros como país, no tenemos la suficiente, digamos, importancia para modificar esas leyes. Entonces, el nuevo respeto a las leyes en materia económica nos ha llevado a este desastre que es la economía argentina. El gobierno de Alberto Fernández se ha, digamos, de ahogado, para que vos tengas idea de lo que hablamos, 90.000 millones de dólares. El desmatriz fue 91, este 90.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque básicamente en Argentina lo que tiene es un Estado, digamos, que gasta más de lo que entra. Entonces, ahí tienes tres maneras de financiarlo, o emitir, o crear nuevos impuestos en deudar. Entonces, ahí hay un tema que hay que solucionar, que tenemos que discutir cómo se soluciona, pero está claro que no se soluciona como lo que nos plantea el gobierno, ¿no? Sí, sí. Fijate vos con una de las condiciones que tiene una economía, lo que se llama cuenta corriente, favorable, digamos, más exportaciones que importaciones. Pero no limitando las importaciones. ¿Qué se hace acá? Se limitan las importaciones. El Banco Central es que tiene que dejar de emitir, está en manos de un opositor, digamos. Entregarse una oposición con alguien verificado para que en realidad no financie a esta zona. Y tenemos que tener una mayor cantidad de trabajadores en blanco. Eso es lo que ha hecho el mundo desarrollado. Propuestas concretas, ¿no? Claro, propuestas concretas. Claro, vos fijate los planes. Claro, los planes. Ahí tenés. Sí, decimos. Yo te diría lo siguiente, era. Lo planteaba la noche. ¿Cuánto puede cobrar una familia sin trabajar? ¿Sí? Por ejemplo, dos potenciales, son cada uno 56.000, más 150 pesos. Supongo a los 100.000. Le sumás los bonos del mismo plan, que son 10.000 cada uno. La UAH, para los dos menores, que son 17.000, la tarjeta de libertad de 26.000, el bono de tarjeta de libertad de 17.000. Es decir, en septiembre esta familia cobró 210.000 pesos. ¿Escuchaste? Sí, sí. Ahora, si trabaja en el comercio, si va y trabaja en el comercio 8 horas por semana más, en sábado 4 horas, gana 223. ¿Vos entendés? ¿Y al empresario cuánto le sale ese empleado de comercio? Digamos que el bolsillo le lleva 223.000. Lo hice la semana pasada. ¿Vos sabés que la semana pasada salí a la calle a ver un montón de comercios que dicen, busco empleado, busco empleado. Y vos decís, ¿cómo en la Argentina? En todos los comercios buscan empleado, pero nadie trabaja. No, no es que nadie trabaja. Como vos decís, o sea, cobran lo mismo, para eso me quedo en mi casa y no gasto en viaje. Pero seguime la propuesta, Gustavo. En vez de yo pagarle a una familia los 110.000 pesos para que nadie trabaje, le pago al comerciante, en este caso, para dar un ejemplo, le pago los aportes patronales y las contribuciones. Le pago, ¿para qué? Para que en realidad, en vez de salir de 347.000 pesos, le sale a 224. Claro. Y al Estado, el Estado tiene una persona que está trabajando. Tenemos que volver a recuperar la cultura, el esfuerzo y el trabajo. Y eso es una decisión política. No es que no se pueda... No se quiere escuchar, ¿entendés? Pero digamos, fíjate que es un tema sumamente importante. Sin embargo, digamos, se planteó, yo lo plantee, Rossi dijo que ellos estaban de acuerdo, que estaban por presentar un proyecto en ese sentido, pero nada más, es decir, después terminan discutiendo cosas que no tienen sentido. Yo sigo, por ejemplo, en la planicia de alimentos, fíjate que cuando subió Macri de leche, valía 16 pesos el faché. Cuando se fue 50, valía 420 pesos el faché de leche. El azúcar, ¿sabés cuánto valía cuando subió Macri? 12 pesos. Que subió Macri 45, ¿sabés cuánto valía? 770 pesos. Claro, claro. Entendé lo que digo, eso es la inflación. La inflación es el peor impuesto que se le puede cobrar a una persona, a una empresa. Sin embargo, no se discute, ¿entendés? Y después las discusiones son discusiones, digamos, sin profundidad, tratando de ser oportunista en el momento. Es decir, el argentino necesita otro tipo de dirigente. Si no, vamos a estar con el tarpebo. Sí, a ver, se perdió tiempo en hablar si el padre de la candidata de Milley era militar. ¿Qué me importa a mí eso? A esta altura de la vida. Con los jubilados que se saltean el almuerzo, Florencio, porque no llegan a cenar. O sea, propuestas concretas, ¿no? Pero, por supuesto, un jubilado cobra 124.000 pesos. ¿Sabés cuánto es la canasta básica de un jubilado? 320.000 pesos. Te puedo dar un tema de la economía. La economía, cada punto del Producto Bruto, para crecer un punto del Producto Bruto, necesita aumentar en tres puntos las importaciones. ¿Sabés cuánto debe la Argentina a las importaciones adelantadas y debe el Banco Central? 38.000 millones de dólares. Para entender, desaguisar lo que están haciendo. Y como si esto fuera poco más el candidato presidente del oficialismo. Es una cosa de locos este país. ¿Entendés lo que digo? A mí me preocupa, digamos, la parte de racionalidad, de sentido común. Pero bueno. Ahora, Florencio, ustedes representan al peronismo racional de este país. El que, nada, ya te lo dije la vez pasada y te lo vuelvo a decir ahora. El que, de alguna manera, agarra la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista y entiende que la producción es básica para el trabajo y la producción son elementos esenciales. No podés vivir sin eso, ¿no? Yo también. Ahora, en el futuro, digamos, ¿qué papel juegan ustedes? Porque hay que salir entre todos, hay que empujar este barco, porque si no, se hunde. Está lleno de agujeros. Nosotros, Gustavo, aspiramos a, digamos, hacer una alternativa racional. Yo no tengo duda, mirá, que Chávez es el mejor candidato presidente de la nación. No tengas ninguna duda. El gobernador de una empresa exitosa, una empresa que ha tenido superálicos en los últimos años, ¿sí? Con, sin ningún piquete. Tiene un plan de inversión en los últimos años de 8.100 millones de dólares propios de la provincia. Vos vas a acordar y no podés creer, parece otro país. Estuve hace unos días, es hermoso. Bueno, deberíamos tener una mirada de ese tipo. Porque cuando vos mirás candidato por candidato, somos hombres que le fundimos la gestión, yo he estado a cargo de la gestión y honrado a la función pública, con el documento, con el pasaporte, con el teléfono, con el teléfono. De eso se trata la política. Vos fíjate a este gobierno. ¿Sabés cuánto paga el interés a los bancos? Usted es un tema que no se dice y suena como si fuera muy lejano y lo está pagando el conjunto de la sociedad. Por mes a los bancos le interesen, por las leyes, para que me entiendan a quien me escucha, ¿qué son las leyes? El estadio emite, 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 emite para cubrir el leyes. Y eso después se absorbe a través de lo que se llama leyes, lo absorben los bancos, ¿sí? Con una leja, con un bono. Estamos pagando de interés a esos bancos 5.700 millones de dólares por mes, ¿escuchaste? Por mes. ¿A qué equivale eso, por ejemplo? ¿Equivale a ciento y pico mil casas por mes de 500 metros cada una? ¿Equivale a pagarle a cada jubilado 500 mil pesos por mes? Es un desalizado de lo que la Argentina, de esas cosas suenan y parece que sí son buenos. La idea de que todos somos iguales, de que todos bienes, de que es un negocio de los tráfugas, de la política, de lo que te lo pedimos. El hecho de que todos parecen que somos iguales, que va todo lo mismo, que todos tenemos un lado, de no, de no, de no, de no, de no, de no. No es así, pero bueno. Lo que pasa, Florencio, es que se ha llegado a un punto, ¿no? Donde me pasa con mi hijo, mi hijo más chico, me dice, papá, ni me pregunté por quién voy a votar porque quiero agarrar cualquier cosa. Estoy caliente. Y recorro los barrios, el conurbano bonaerense, la gente está enojada. Entonces, por más que le haga propuesta, estamos en un momento donde la gente está explosiva, está con bronca. Hay que romper todo eso. Y la única forma que yo le encuentro, desde mi ignorancia política, es que de alguna vez, a través de lo que llamábamos patriotismo y amor por este hermoso país, nos juntemos y pensemos, diagramemos algo entre todos. Pero digo, qué sé yo, soy un utópico, ponele, qué sé yo. No, 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 pero hay que votar distinto, Gustavo. Hace años que se viene insistiendo en la grieta. Yo hace años que vengo diciendo, che, y participando, sabiendo que es David contra Goliat, con el esfuerzo muy chiquito, haciendo recursos, tratando de tener visibilidad, diciendo, che, esto no va más. Y fíjate que tal es así que la gente decidió salir de la grieta, a través de mi ley. A través de mi ley, que un emergente haga. Puede ser un salto al vacío, puede serlo o no. No, o sea, a mí me da mucha bronca cuando la política tradicional, la casta, como bien llamada muchas veces, se dice, quieren poner el miedo, ¿entendés lo que digo? Porque ya la gente ha perdido el miedo, ¿sabes por qué ha perdido el miedo? Porque vive insegura, porque siente que él pierde la escuela, no estudia, porque siente que no tiene la salud pública que tenía antes, porque siente que la calle la ganaron los delincuentes, porque siente que la cuchilla no funciona, porque siente que es difícil, digamos, que el que trabaja no se lo premia. ¿Entendés? Hay que volver a recupir los valores también en la Argentina, ¿entendés? El valor de la palabra, el respeto al otro, la cultura del esfuerzo y el trabajo, eso no se va a quedar en la Argentina. Igual, de todas maneras, seguramente vas a coincidir. Los gobernadores podrían haber apoyado a Schiaretti, ¿no? Podrían haber dicho, bueno, vamos atrás de él. Sí, pero somos oportunistas, Gustavo. Es una legión de oportunistas y de busca a cargo, y ver cómo se sostienen en su provincia. Se ha perdido la vocación política de transformar, de ser parte de un proceso político que te tiene orgullo. Es decir, ¿qué es parte de este proceso cuando la Argentina empezó a crecer, genera trabajo, genera buenos servicios del Estado, tiene una política competitiva, tiene productividad, nada de eso, ¿entendés? Son todas, digamos, en general, de intereses propios, muy mezquinos, sin entender que están dentro de una nación, que si al país le va mal, a ellos también le va mal. Pues fíjate que los gobernadores, que quedaron pegados con el gobierno, ya no lo han perdido todos. Fíjate lo que pasó en Santa Fe, que era una provincia mexicana de Córdoba. Terminó porque la peor derrota de la historia tuvo Perón. ¿Por qué? Porque terminó defendiendo intereses contrarios de su provincia. La estatización de Vicentín, las limitaciones para exportar cargos, las limitaciones para exportar cereales, el cambio de corte para el biodiesel, que era el 12, lo bajaron a la de 5, entonces terminaron perjudicando a los productores de las materias primas para ese corte. ¿Entendés lo que digo? Y sin embargo, siguen restando ahí. Por eso es muchas veces... Bueno, Chaco, ¿no? Que nace bronca, ¿viste? Chaco, otro ejemplo, ¿no? Exactamente. Y aparte quieren seguir estando, Octavo. ¿Entendés? A veces tenés que elegir corrente en la política. ¿Entendés? Yo fui la persona que nos dijiste en casa. Yo soy legislador y te lo cuento a vos. Yo el primer día no hago como bien en los sorteos, pero, digamos, le doy mi dieta completa, mi gasto de realización, todo a la fundación del Hospital Libre de La Plata. No es que estoy acá por... ¿Entendés lo que digo? Entiendo que haya gente que lo hace porque en realidad necesita, digamos, tener un recurso y vivir. Y estoy de acuerdo. Pero digo, no hago política con ese tipo de cosas. Lo que digo que en realidad estoy porque estoy comprometido con esto. ¿Entendés lo que digo? Porque quiero que la Argentina tiene enormes posibilidades de salir adelante. Pero yo lo que te pido, ya te lo dije la vez pasada, y con el cariño que te tengo te lo digo, salga como sale la elección, después no te escondas. Salí y seguí hablando. Porque se necesita a Florencio Randazzo, lo que vos decís, lo que vos opinás, se necesita. Porque si no, si te callás... ¿Sabés qué? ¿Cómo es esto? ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Yo te voy a contar qué es lo que pasa. Yo te lo voy a contar. Cuando uno va en una elección, tiene que finalmente aceptar el proyecto de la mayoría. Y yo vi elecciones en el 2017 enfrentando a Cristina y salí un 5%. Y volví a insistir en el 2021 con esto mismo, mostrando coherencia, mostrando mi experiencia en la gestión, mostrando que me fuiste en una calle y transformó un montón de cosas, le ahorró un montón de plata al ciudadano. Y sin embargo, la gente muestra otra cosa. Entonces, me llamo a silencio porque siento que finalmente la sociedad va a estar en ganado, Gustavo. ¿Entendés lo que digo? Entonces, ¿yo qué es lo que siento? ¿Por qué en realidad me llamo a silencio? ¿Qué es importante? Te lo puedo preguntar. Porque siento que si no, estamos más en busca de la gente. Diciéndole, muchachos, van a chocar. Vamos a estar cada día peor, sus hijos no van a tener futuro, va a haber una inflación, va a haber una pobreza. ¿Ahora qué es lo que se dice esto cuando no se quiere escuchar? ¿Entendés lo que digo? Sí, sí. Es muy difícil, ¿entendés por qué? El discurso fácil, el relato, lo que entra. Después, ¿sabés por el otro problema? Nadie se hace cargo de nada. Nada. Nadie, nadie, nadie. Nadie se hace cargo de nada. ¿Entendés? Totalmente. Eso es un poco, por eso yo me llamo al silencio, digo, bueno, sigo trabajando en silencio, tal vez estaré equivocado, pero lo planteo muchas veces, tal vez yo sea, sea el que esté equivocado. ¿Entendés? La gente quiere eso, quiere que discutamos del pasado, quiere que discutamos, cosas que, o sea, estar alejado de las preocupaciones de la sociedad. Pero preocupa la sociedad, la inflación, llegar a 100 meses, poder tener trabajo, le preocupa la inseguridad, le preocupa que los pibas en la escuela pública que ha caído en calidad enormemente. enormemente. La salud. Una cosa interesante, los países, ¿cómo se mide la riqueza en los países del mundo? La riqueza sería el 64% por la educación y la formación, digamos, del recurso humano. Pero puede tener un 20 y pico por ciento que se mide a través de la tecnología, ¿no? Y es el desarrollo de infraestructura. Y por último, los recursos nacionales el 9%, para entender dónde tenemos que poner nosotros dos con el que tiene, sin embargo, al revés. ¿Por qué? Porque hemos hecho un sistema educativo que con la excusa de que los pibes van a comer, lo hemos abandonado en la formación. ¿Entendés lo que digo? Entonces, si eso es así, lo vamos a condenar a que iba comiendo una vez comiendo y otra vez pasará a una organización de un comedor. No. Tenemos que darle la posibilidad de que ese pibe formándose pueda progresar. ¿Entendés? Sí, señor. Y a su vez se ha relajado el sistema, no se le exige más. Nadie repite, nadie repite en Argentina. No hay más notas, no hay guardapolvo. ¿Entendés? Cosas que en realidad nos distinguían a nosotros. Entonces, te da la pregunta, ¿por qué no volvemos a hacer todo esto? ¿Por qué estamos esperando? ¿Por qué deterioramos todo? Sí, el propio presidente te dice que la meritocracia no existe, bueno, listo, ¿no? Por eso, eso es merconzoso. Lo de Fernando no existe el presidente de la Nación, lamentablemente. Nadie se quiere hacer cargo. Los responsables de Fernando son el día a día de este gobierno, el Mazda, Rossi, todos los que han sido del país en esta situación, ¿sabés cuál es la impotencia que siento? La idea de la Nación que es que cree que no podemos estar mejor que esto, ¿entendés lo que digo? Y tenemos casi uno de común, poco se puede estar mejor que esto, ¿sabés con qué? Con sentido común. Con la idea de construir un país normal, normal, ¿qué quiere decir la Nación? El que no trabaja no cobre, el que no suena repite. Y al que produce lo ayudamos, depende de lo que digo. Lógico, lógica pura. Florencio, como siempre, un placer, lo mejor para el futuro. Gracias a vos, Gustavo, por tu movilidad. Un abrazo. Ahí lo escuchábamos, a Florencio Randazzo.